El heredero no sabía que antes que aquella casa con garaje heredó la muerte mucho antes, esa que hace morir al hijo como al padre cuando el otoño en inicial se cuaja en breve chaparrones y hojas muertas cuando el otoño, madre, aquí conmigo me miraba las manos y eran manos cuajadas de las tuyas, gris antemo Música He liberado mil batallas contra más de mil consejos Tuve que saldar mis deudas para no sentirme muerto Y luché contra el olvido Ridley, Scott, Spielberg, Peckin, Panicoy Kurosawa y el rey pescador Humo de tabaco y un televisor Alien y genaza, todo color en fin de marco Música Música Vine, nunca busques la facilidad Nunca vendas por pereza tus sueños Ine, este mundo está plagado de bondad No permitas que los mierdas te amarguen Soy el segundo de cinco Y vivo en el cinco de un segundo Por la ventana me escapo y vuelo alto Persiguiendo vencejos Flechas negras que en la tarde silban al viento Soy un guerrero de fiesta al día de la paz Leyendo en la Gacur edición de bolsillo a la sombra de un cerezo Ser como él Copa de luz fecunda espera Paciencia milenaria Que sabe a retornar el sol de marzo A florecerle el alma A sembrar de perfume su seridad Vendido como una cabra Nunca aprendió a tener frío allí No conocía las palabras En su mágicamente infantil Su madre era una loba Era el guardián de la vida Él fue feliz hasta el día que Y es que pasa el tiempo y pesan Tus recuerdos bellos Tu mirada de vida Enmarcada en un paisaje muerto Las calles polvorientas del belchite viejo Deja que ellos prosigan Con su lastre en el alma Motivos en el bebé y a ver de la panera Ligero de equipaje Aquí estamos nosotros Bebiéndonos el mundo Con nuestras ilusiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!